Pues bueno, no sabemos para qué video va a salir este clip Son las... ¿enseña la hora? Casi 12 de la mañana del sábado Son las casi 12 de la mañana, sí, son 11.42 Y acaba de pasar un acontecimiento que casi nos cambia la vida del susto que nos sacamos Casi nos cambia la vida si no nos hubiéramos dejado Si no hubiera terminado como terminó ¿Quién comienza? Tú Ok, grávenme pues ya Ay, me van a ver en mi peor cara He pasado el momento más... Me van a ver en mi peor cara Más triste de mi vida No, más angustiante porque triste no, era angustia Bueno, yo no tenía tristeza, yo tenía preocupación Que quizás cuando ya sabes que a alguien le pasó algo O que alguien se murió O que alguien... Bueno, resulta que nosotros... Hoy es viernes por la noche Llegamos de la plaza Estábamos platicando Y Sarita me dijo Mami, podemos ver un video juntas Yo le dije, sí amor, está bien Entonces le dije, vete a poner la pijama y ahorita te vienes a ver el video Y yo estaba platicando con mi oso Mi oso se había comprado un clamato Para prepararse una michelada Y estábamos aquí, Zoe se había hecho un chocomil Ay, yo me fui a poner mi pijama Y a mí se me hacía raro que Sara no venía Entonces yo les empecé a decir, ¿dónde está Sara? Y Zoe dijo, está arriba Pero yo dije, Sara me dijo, vamos a ver un video juntas Y ya pasaron más de 15 minutos Entonces yo le empiezo a gritar Fuertísimo No quiero gritar, ¿por qué? Pero yo le empiezo a gritar ¿Qué? Los vecinos no escucharon gritar mucho Y les digo, porque no me contesté Y me asusté Entonces corro Y le empiezo a buscar por toda la casa ¿Así por todas? Por toda, literal, así Así como... Como una... Como una película Y les digo, Sara no está en la casa Y mi oso me dijo, ¿cómo que Sara no está en la casa? No, es que Sara no está en la casa Y Zoe empezó a gritar como una loca A ver, ahora... No, de hecho estoy tratando de verlo Cuando salimos a buscarla A la calle Ok, sigue contando entonces Y... Deja sin contar Y yo estaba gritando Y pensamos lo peor, ¿no? Se imaginan lo que pensamos Y fuimos a hablarle a mi tía Despertamos a la tía A la abuelita A mi abuelito Es lo que quiero ver Lo que quiero ver No, pero sí están grabando las cámaras Como que de repente el internet se traba, ¿no? Sí, fue el internet el que estaba mal Y nosotros empezamos a usar A nuestra casa Movimos a las almacras más colchones Yo me metí al clóset de mi cuarto Y yo gritaba En el clóset metía las manos abajo Porque yo decía A lo mejor Sara está dormida Y cuando nos fuimos con Zoe Yo dije, va a andar en la calle A lo mejor se agüitó No salimos Se agüitó porque Porque no le compraron unas galletas Pero yo decía Pero ¿por dónde salió? Mi oso se salió a la calle Y me fui en la camioneta Así como ando Y en eso Yo me fui a la azotea Mi oso fue a la azotea primero Pero yo no me quedé conforme Y yo me fui a la azotea Con una linterna Y yo en la azotea Yo empecé Yo ahí empecé a pensar Lo peor Yo dije Ay, que Dios me perdone Porque no debo dar Unas cosas Pero yo dije Se aventó allá A aquel baldío Mira, en aquel de allá Porque se puede conectar Por aquel cuarto Y yo fui con la linterna Y yo la hacía así Miren Con miedo De encontrar algo Movié el brincolín Aventé Les voy a enseñar Hay un fierro Estaba aquí afuera Si lo recuerdan Como una malla Yo estaba como una loca Miren, la aventé al piso Ahí está la malla La aventé al piso Empezamos a gritar todos Y a mí se me empezó a ocurrir En las camas de arriba Mover las almohadas Porque esta casa Tiene muchas almohadas Pero eso ya les estoy hablando Que ya habían pasado Como 20 minutos Soy ya había gritado En la calle Como una loca Mi oso también Mi oso ya le había hablado A la policía Estaba hablando justo A la policía Ya estaba aquí mi suegro Estaba aquí mi cuñada Y me decía Mi cuñada Es una travesura Está escondida La verdad Yo no quería Y luego la cámara No O la internet está fallando Pero sí está la grabación Al rato la voy a sacar Bueno Pero pues que nada más Cuando saliste a buscar Y yo sé Y cuando vinieron mis papás Pues mis papás Mi papá pues Y mi hermana Para que así nos crean No, pues sí nos van a creer Porque no vamos a mentir En algo así Entonces papás Miren, todavía estoy temblando Yo veía a mi osita Y a Zoe Estaban bien asustadas Y yo la verdad Estaba Sí estaba angustiada Por dentro Estaba Estaba como Como tranquilo Porque dije Si me altero yo No voy a poder pensar Y no voy a poder reaccionar Entonces Ya cuando buscamos Este Y de hecho No quería llamar a la policía Hasta que se me dijo Llámalo Voy a hacer yo Sí es que me preguntó Como unas cuatro veces Pero yo dije Ya pasaron Veinte minutos Y a lo mejor Su vida está corriendo Peligro allá afuera Bueno De eso no le puedo mentir Mira Aquí tengo la llamada A las once dieciocho fue Cuando la encontramos Ahí está Entonces Esa parte ya le toca a Zoe Esa es el número Porque yo me quedé arriba Con mi cuñada Buscándola Y mi oso y Zoe Estaban aquí abajo Y yo Yo me quedé en el cuarto En el cuarto de mi mamá Y yo me senté En la cama Yo estaba dorando así Y yo vi Hace cuenta que yo me acosté así Y volteaba todo el cielo Y no fue O sea estaba Como no No sabía qué hacer Y yo me acosté así del lado Y está Algunas almohadas de peluche Pero mi cama estaba como siempre O sea Las almohadas como siempre No se veía la extendida No había un rastro Nosotros nos fijamos abajo De todas las camas Incluso yo Me metí Y a las cortinas Yo les hacía así Y movía todas las cortinas O sea No había Hasta los botes Las horas buscaban Sí No había un rastro De Sara por toda la casa Todos estos puertas Las abrimos Ahí vean el closet Cómo lo dejó mi mamá El cual No lo cerré todo No Lo dejaste abierto A ver No todos Pero sí los dejaste ver tú Bueno Entonces sí Ven Sigue contando Y yo me senté Así Miren Ah pues Pues la van a ver ahí No Por fin No Pues por eso Va a decir Ustedes creen Que la íbamos a ver Y la hice así Y yo Acá está Pérense afuera Les contamos Para no despertarla Ah sí Miren Aquí se alcanza a ver Cómo dejé todas las puertas Ah sí Es que yo me agarraba Como una loca Y yo le decía Mami Si estás jugando Chula Por favor A mucha sal Y yo abría Yo abría todas las puertas Y yo metía las manos Zoe Yo Zoe estaba gritando Como una loca Y yo le decía Mami tranquilízate Buscamos abajo De todos los botes Miren Abrí estas Porque yo decía A lo mejor se metió aquí Como está bien flaquita A lo mejor está jugando Yo decía A lo mejor está jugando A las escondidas Yo les juro Que yo en las camas de arriba Yo moví todas las almohadas De hecho Si subiéramos Y se las enseñaran Yo moví todas las almohadas Ajá Todo Todo moví Y con eso que gritas hoy Acá estaba Dormida abajo De tus almohadas Entonces yo ya les había contado Les juro Que yo decía Yo gritaba bien fuerte Y yo caminaba por aquí Y yo caminaba por aquí Yo la hacía así 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 le hacía A las cortinas No de verdad Que sentía que me iba a volver loca Yo pensé tantas cosas Yo dije Alguien se metió a la casa Como Sara fue la única persona Que vio a ese alguien Le tapó la boca Y se brincó Con ella Yo decía O la tiene escondida Ay yo pensaba tantas cosas De verdad Yo estaba bien asustada Yo estaba en shock Pero gracias a Dios Todo paró en un susto Y yo le dije a mi osito Hay que platicar esto Porque A papá les puede pasar esto Siempre busquen abajo De las almohadas De su cama No de hecho Te acuerdas Me estaba Ahorita cuando Soy la encontró Dije Te acuerdas Un caso muy sonado En la televisión De hecho Soy se estaba acordando De esa niña Polet Soy se estaba acordando De esa niña Pero la niña Maneció muerta Ahí no Apareció Porque la niña En verdad la tenían Ya en otro lado Quiere decir Apareció no amaneció Apareció muerta Ahí en la almohada Y es que como sabes Como una trepita Así chiquita Pues no hacía bulto Y las almohadas Estaban bien acomodadas O sea Ella lo hizo Con toda la intención De que Lo que pasa Que a Sarita Le da miedo dormir Pues todavía sola Pero los tales Ya saben Que le estamos detallando Pero En estas situaciones Hay que mantener la calma Y pues pensar Pues hoy yo No la mantuvimos Para nada Pensar Cuando la encontró Se agarró Llore y llore Aquí estaba mi suegro Llegando Y mi cuñada Y yo estaba en la llamada Con la policía Nada más que Yo quería Hablar con mi osita Pero como ella estaba En shock Yo no podía Como sacarle Sacarle Como lo que ella había visto Yo si te dije Dos veces Como estaba Revisa las cámaras Revisa las cámaras Y el internet A Sol le conté A ti te conté Cuando fuimos A buscar a Sara Por mi tía Allá Yo le dije A ver Zoe Que fue la última vez Que viste de Sara Y dijo Zoe Yo no la vi Y yo me asustaba más Pues de que Hay que mantener la calma Y yo me acuerdo Que bueno No me acuerdo Yo he escuchado Mucha gente Que cuando los niños Pequeños Y en este caso Sara es pequeña Están en silencio Aguas Ahí es cuando Puede estar haciendo Una travesura Entonces cuando mi osita Le empecé a decir De hecho yo Yo estaba angustiada Yo les dije dos veces Oigan y Sara Sí Entonces pues gracias Gracias a Gracias a Dios Que Este No pasó nada Solamente fue pues Una travesura De Sarita Porque La verdad lo hizo Sin intención Pero Sí lo hizo porque dijo Me duermo aquí en la cama De mis papás Les voy a contar algo Cuando estábamos en la plaza Sara me dijo Soy yo puedo dormir contigo Y le dije no Sara Es que luego yo duermo bien Incómoda Y ya Se quedó callada Y luego mi mamá Le dijo Ya me traves No le dije no Mami pero no cuenta Si yo me acuesto contigo Pues hasta que te duermas Eso le dije Y luego ella dijo Pero puedo dormir contigo No dijo puedo dormir Ajá Y le dije no amor Es que Es que Sara Pregúntenle a Zoe Sara te patea Oso como te patea Sara Sí te pinta Te mete la pata Como desde el piso Hasta la cara No sé cómo le hace No les miento A mí me Ahí te parece Como Documental No No pues esto es una plática Con los Tales Cuando Cuando Tali estaba Este En Estados Unidos Cuando fue a cuidar Allá A su sobrino Pues yo dormía con ellas Estaba en la orilla Sara en medio Y yo a la orilla Y yo a la orilla Y dije no les Se los juro Que un día Yo estaba dormido Y Sarita que levanta Así el pie Tani Ya se imaginarán Dónde me pegó No hombre Yo sentía que ya me había muerto Del dolorón que sentí Y Sara Con las patatas De hecho le gritábamos No puedo creer que le gritábamos Como locas Y no despertó Ah pero cuando me le voy a venir Del cuarto Nomás escucha la cámara Y le puse Y la sigo queriendo sacar No No estoy en shock Yo no sé este video En que va a terminar Pero yo les quería contar esto Este ya no es un clip Este ya es medio video Pero yo les tenía que contar esto De verdad Chequen siempre En las En las almohadas Nomás era Nomás era un algo Con vencido Dice Le voy a poner un rastreador No Le dije Le voy a poner un tag En la liga del pelo O en algo que nunca se quite No sé Le voy a mandar a hacer Una pulsera especial Pero yo no me vuelvo a sacar Este susto Se los juro Que yo no me vuelvo a sacar Este susto Es cierto Es una idea Una pulsera Una pulsera así bonita Que nunca se quiten Ninguna de las dos De esas que son infinitas Ni para bañarte Y eso al rato Vas a encontrar El rastreador Con una muñeca Una muñeca Y la pulsera de su No 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 que no se pueda quitar Con una llave No mi Zoe lloró Como no tienen una idea Cuando ya la encontró Tú también lloraste Pues sí Pero tú lloraste Con Pues tú más Pues yo la encontré Miren El pan Que le di panzuzo Bueno Pues ya vamos a tratar De relajarnos De bajar la adrenalina Y pues mañana Le seguimos con Este video Claro No encuentro una grabación Pero si está la grabación De hoy Qué raro Siempre que la Sí, sí Al rato van a aparecer Siempre que la ocupas Ajá Nunca Nunca Bueno Nos vemos En el próximo clip A ver Y pues yo me fue Y pues yo me fui acostando Y yo me fui acostando Y a mí me estaba Hablando un sueño Pero decía No, yo me voy a Esperar Pero en eso Yo como que me recuerdo Que cerré los ojos Y luego me volví a despertar Y después Hasta que venga Y me vuelvo a dormir Y nunca escuchaste Cuando te grité Nunca escuchaste Un grito Jamás Que tenía El sueño mega pesado ¿Y por qué cuando bajaste No me dijiste Ya bajé? Porque era tu intención No, mamita Tú me hubieras visto Porque nunca me agaché Ni nada Sí, pero yo ¿Dónde estaba cuando Yo me acuerdo que pasaste Pero no me acuerdo Dónde estaba yo A mí me sé que estaba La onda de la ropa Pero después de aquí Mi papá Aquí estaba Y yo estaba en el cuarto Cambiándome, ¿verdad? Oh, no No, porque a lo mejor Tú no estabas No Yo estaba en mi clóset Yo estaba acostada Tú luego llegaste Y después de ahí Mi papá Ya no le dije nada Y después de ahí Me ganó el sueño Redormí Me volví a despertar Y no sé por qué Entonces cuando yo Me volteé para allá Yo creo que tú pasaste Porque tu papá Ya estábamos platicando aquí Y yo de repente Me volteé para acá Agarrar algo No, no creo Porque yo no No había pensado eso Cuando apenas estaba pasando Pero yo no había pensado eso Pero yo no te vi Cuando pasaste Yo no había pensado Sí, no Yo sé que pasaste normal Yo sé que pasaste normal Pero ¿Quién te vio Cuando pasaste nadie, ¿verdad? Es que yo nomás pasé así Nomás por mamá Sí, es cuando yo te Decía que yo recordaba Que yo miré pasar un monigote O sea, pues Has sido un monillo pues Eras tú Pero entre mis sueños Yo no sabía Si estaba alucinando O si habías pasado Hasta pensamos que Vimos una película De que se lo olvidaba A la niña No, más bien un señor Ajá Un señor De que estaba con mi mano Él en su mente Hizo la historia Ajá Hubo una entrada De que se traía a la niña El doctor Que porque se había caído Y luego sí Se terminó Allá Estaba allá Y mi mamá Estaba pensando De que a lo mejor Estaba alucinando Y no me traje A Sara de la plaza Y estaba pensando Un buen negocio Ya te iba a ir a buscar Yo creo que hasta la plaza Allá le marcó A los policías Ahí tiene el número A mi papá De que sí le barrió Vino tu abuelito Vino tu tía A Selly No vieron nadie Porque no le dijimos A nadie más Bueno miren Los voy a poner en contexto Les voy a decir por qué Hagan de cuenta Que yo pensaba Meter este clip En otro video Pero sinceramente Este video Es un video Más que todo Informativo Es un video importante Entonces estuve analizando Yo lo pensaba Meter en el clip En el video De que Hoy ellos fueron Ya después van a ver Con su papá A hacer algo Yo lo pensaba Meter en ese video Pero hoy les conté En el en vivo De TikTok No les pude contar En el en vivo De Facebook Porque Zoe traía su celular Pero ahí me dijeron Tal y sube una story time Tal y enseñando Las cámaras De cómo andaban Allá afuera Me dijeron Enséñanos cómo andaban Así que miocito Pues va a sacar Esas grabaciones Para que Pau Se las ponga aquí No es que no No alcanzaron a llegar Los policías Tu papá Les colgó Justamente allá afuera No les colgó De hecho Aquí hay una cámara Que se van a ver En el patio Cuando estábamos En el patio Buscándola También checa La cámara Esta Cuando nos agachábamos Que miyo Yo saque todas las grabaciones Pau Se las va a poner Como nos dice Y pues bueno Mami pero ¿Por qué no nos agritabas En el cuarto? Si te agritábamos Es que tenía la almohada Pues arriba de su casa Yo agritaba bien horrible Allá arriba Mira Sara Yo me metí al cuarto Y la ven para decirte Cómo me metía No Pero mi cuarto Está bien tirado Ya lo arregló Alicia Pero te voy a decir Cómo me metía yo al cuarto Yo Pues así se miraba La cama Así como está Sí pero Pero no te veía De todos modos A ver escóndete Como te escondiste Mira quítate los zapatos Para que se den una idea Y les prometo Que yo caminé por aquí Y yo la hacía así Yo gritaba Sara Sara A ver Que ahorita Si tiene sonido Las cámaras Que de ahí Ahí se van a escuchar Miren a ver Oso Sara nos va a decir Exactamente qué hizo Mira Ven Ven para que veas Yo llegué Hice esto No sé que haces una idea Bueno aquí Empezó a seguir Las cámaras aquí Ajá Y yo Lo que hice fue Como levantamos una esponja Y después de que yo Me puse como No pues se escondió Así me puse así Ajá No es que de verdad Se escondió ¿Tú crees que yo la iba a ver? Vean O sea ¿Cuándo? Ahí está La lagartija Ñenga Estaba lleno así Como así Como así ¿Cuándo te vas a imaginar? Es que vean O sea ¿Cuándo te vas a imaginar Que una niña está ahí? A ver Dios Trabajosa Yo pensaba que Sí que me lo vean ¿Y tú cómo fue que la viste eso? Porque sea A ver Tú Es que yo Yo estaba llorando Yo decía Yo sé que esto está Está como Como abierto Porque luego aquí Como que No Lo bueno que no había un hueco ya Si no se iba a parar Yo decía Este lugar está abierto Lo van a encontrar Y pues Yo Luego alcanzaba y dije No sé Mire como que hice más para acá Pues sí Pero cuando te dormiste Pues las almohadas Las almohadas se desacomodaron A ver Ahora soy Yo estaba aquí así acostada Y es que las patillas Pues no alcanzan a llegar hasta allá Y luego hice así Y me puse así Que volteo Y estaba la pata aquí Ya recordé que estaba la pata aquí Y yo Así Y se la volto Y yo Acá está Nos salvaste Si no yo creo que no hubiéramos dormido No, no Ni nunca nos hubiéramos puesto en la cama Es que yo tenía que razonar en la cama Para ver dónde estaba Saladón ¿Cómo pensaría una niña de tres años? Siete No tiene tres Ah, es cierto Que tenga el cuerpo como de tres No, es que yo creo que yo Que pese Yo siento que me puse O sea, pero en verdad Si te escondiste Ajá Yo también siento que se puso Así Como repegadillo el cuerpillo Pues cuando la vas a ver No, pero o sea Como más chido Está más chido De hecho no se veía Las hermanas no se veían así Yo no sé cómo se llamó Es que yo me había acomodado Más como Así Sí, o sea Literal Sara pues escondió de nosotros Y tú pensaste Ahorita van a venir Y les voy a hacer ¡Bú! Sí, pero en ese me dormí Y dije ¡Nunca van a venir! Y elito ¡Sara! Y dije A ver si hablaba Ahí arriba Y dije Nunca van a venir Porque pues tardaron un buen Y yo dije No, pues nunca van a venir Recuerdo que tú te fuiste Como por acá ¿A ves? Entonces ya pasó Cuando yo andaba en la cocina Elevada volteada para allá Yo me vine a cambiar Al closet No, mami Porque antes Si tú te fuiste al closet Tú seguías aquí Y yo dije Mami Me vengo para acá El cuarto Y luego En eso pensé Que me aquí Las cosas Y me escondí Lo que sentimos No sé Es que Sara Nunca Siempre nos contesta Y está viendo Ajá Es que a veces Mi sueño Que aprendan Las luces Todas Yo nunca me despierto Más que me hagan Más que me hagan Más que me hagan Bueno pues Esto va para todos los niños Que nos ven Por favor Les pedimos No hagan lo que hizo Sara Les voy a decir Por qué Si fue Sarita Me contó una historia De una compañerita De gimnasia Que hizo lo mismo La compañerita de gimnasia Se escondió debajo De unas colchonetas Nadie la encontraba Entonces Sarita Se le hizo divertido Hacer lo mismo Que la compañera Parecido Parecido No pero tú nos querías Echar un susto Pero nunca me avisaste Es muy importante Que fuera de verdad Porque a veces Como que me escondo mal Y siempre me alcanzo Y nunca Lo puedo asustar Entonces yo dije Como esta cama está larga Si me voy a esconder Porque miren Si yo me mido aquí Con la cama Si yo pasaste La segunda opción De que fuera Esta es la que nos pasó Miren Es que la cama De mi mamá Antes está como De este tamaño Es de la misma tamaño Bueno Pues lo que les quiero decir A todos los niños Que nos están viendo Es por favor Cuando se quieran Esconder de los papás Traten de no quedarse dormidos Pero mejor Si se van a esconder Avísenle a otro hermano En este caso Sara le hubiera avisado a Zoe Y así La hubiéramos encontrado Y no hubiéramos pasado El susto de nuestras vidas Creo que este video Ya tiene los suficientes minutos Como para que se quede Como una story time Ya hay que terminarlo Y pues Ya Mañana Bueno El miércoles Ustedes seguirán Con la programación habitual Esto fue una experiencia Que no se la deseamos Absolutamente A nadie en la vida Sufrimos mucho por Sara Gracias a Dios Todo fue un susto Todo fue Pues Una travesura De Sarita Y pues bueno Por nuestra parte Sería todo A lo que le tengas que decir Salí Salí Sarita A los talis Niños Les tengo que decir algo Nunca Nunca Haga lo mismo Que yo hice Porque se van a sacar Un susto Sus papás Horrible Incluso van a caer Algo que les Algo que les Algo que les quieras decir A los talis Mami Antes de terminar Este video Y piensen Y piensen las cosas Antes de actuar Ay chatita Bueno Pues ya Vamos a terminar Este video Ahora si Los queremos mucho Nos vemos en un próximo video Y bye Mami 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 Gracias por ver el video.